Con R de Rudo Con R de Rock Rock Rudo Lucha Libre, Máscaras Rock de alto montaje Crudebon en el más calado de rata David Escobedo, el Lucha Dude, carnal A toda madre, ¿no? A toda madre, felicitamos Felicitando a todas las madres Exactamente, felicitamos Porque le voy a decir, estos ya van a empezar de groseros De barbajar Por acá de repente una cantina de Arrabal Mandamos un saludo a todas las madrecitas Este R de Rudo 130 Se hizo precisamente en la semana De Día de las Madres Con todo el respeto, porque no eres árbitro de fútbol Así que mando un saludo con todo el respeto A su señora madre Igualmente de regreso le mando un saludo a su señora madre A la progenitora de este ser Y a la de mis hijos también ¿No? ¿Por qué? A la señora Crudemos Santa Mouser, porque ahí hay como se la anda normalmente Como es el tema del mexicano, ¿no? O sea, porque Exactamente Entendemos este sentido de decir Mando a saludar a tu mamá Pero de acuerdo al contexto Exacto Al contexto, a la inflexión de tu voz Porque si uno lo hace, ¿no? ¡Eh, hijo de tuch! Y hasta el ademán, ¿no? Hasta el ademán tiene que ver O sea, es como, ah, un saludo a tu mamá, ¿no? Pero de repente ya te pones acá todo grosero Y jamás Este programa de Rele Nudo será muy especial Precisamente dedicado al Día de las Madres Pero también tendremos muchísima información Entrevistas, reportajes, ecología y diversión Como la hora de los chavos ¿Tú veías la hora de los chavos en los noventa? Me gustaba, lo vi lo poquito que... No es cierto En este programa nadie ve los programas que yo veía Ni se veía la hora de los chavos Pero él no ve los programas que yo veo No ve los programas que yo veo Muy bien, pues bueno Revisando todo esto Vamos a empezar ya, mi querido David Porque, a ver Hijo de Villano Tercero Lo has visto en la Arena México Y ha hecho últimamente cosas importantes, ¿no? Se ha visto, pues, bien en sus ejecuciones Como su naturaleza y su familia Pues un rudazo, ¿no? O sea, la gente se mete con él La gente le grita Le recuerda a su mamá Vale la redundancia de lo que estábamos hablando antes Y la verdad es que Villano Tercero Junior Si ha ido ganando, pues, las posiciones Que está tomando en el Consejo Mundial de Lucha Libre Pues precisamente Y hablando de lo que dice el luchador Que le recuerda un tanto a su madrecita Para él, de Rubén, exclusiva Hijo del Villano Tercero Platicó con Katia Martínez Precisamente De su mamá Ha sido la más Dura Fuera de mi papá Mi papá era otra cosa totalmente distinta Él era hombre Entonces era un poco menos sentimental No se metía tanto en las cosas Mi mamá Siendo Mujer Y estoy llevándose más por el lado sentimental Ha sido la más dura En cuanto a la crítica Y las La forma de De ver mi trabajo Creo que Ese punto Ha sido lo que me ha hecho Que me dé cuenta En muchos errores Y lo he mencionado En muchas Distintas ocasiones Al ser ella luchadora Al haber estado Casada Con una superestrella Al haber visto Y sido Una estrella Entonces Eso hace que Su panorama Se amplíe más Porque ella Sabe Siendo mamá No quiero sonar De una manera incorrecta Pero mi mamá Sabía Cómo mi papá Tenía que estar Con su ropa arreglada Cómo mi papá Tenía que alimentarse Cómo tenía Que hacer las cosas Y en cuanto al ring Ella sabía Cómo hacer las cosas Porque ella ya había estado Entonces En cuanto a la crítica Se vuelve un punto En donde Te empiezan a remarcar Y a señalar Todas las cosas Que tú tengas Desde Tu imagen personal Arriba De un ring Como tu imagen personal Debajo de él Tu disciplina En cuanto al gimnasio Tu alimentación Tu Olvido la palabra En este momento Una enorme disculpa Pero tu dedicación A lo que Hagas Y que tanto empeño Le pongas Para hacerlo Limpiamente Creo que Es lo que La infernal Siempre me ha marcado Y creo que es lo que Más ha tenido influencia En el cambio De De Imagen Las cosas En las cuales Me ha ayudado ella Ha sido todo lo que es Cómo me paro Arriba del ring Cómo camino Cómo Cómo llevo una presentación Al entrar arriba del ring Una capa Una bata Una máscara Cómo debe de ir cocida Cómo debe de ir acomodada Una comida Las cosas Cuánto se tiene que hacer antes El broncearte Cómo lo debes de hacer Todo ese tipo de cosas Creo que ha sido Con lo que el infernal Más ha influido Porque el haber Como te lo mencionaba Anteriormente Al haber Estado Con una superestrella Y al haber Ella Entendido También el negocio De la lucha libre Entonces amplió Tremendamente su panorama Y ahora cualquier detalle Me lo podría decir Por eso te puedo decir Que es la más dura Pero es la que más me ayuda Esa frase ¿No? Esa frase Mamá Es la más dura Es la que más Nos enseña La que más nos ayuda Exactamente Creo que el apoyo De las mamás Es súper esencial Para la formación De un niño Y ahora de un profesional De un joven Que pues está Obviamente buscando Su propio estilo Su propia carrera Y no la tiene fácil Pero además En este programa especial De R.D. Rudo